Aproximadamente, está con nosotros el fiscal de la causa, el doctor Matías Ocarit, que es el jefe de delitos sexuales también. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, preguntarle qué balance hace de esta audiencia en la que el acusado decidió declarar. Muy positivo. La fiscalía solicitó la prisión preventiva a cumplir el establecimiento penitenciario porque considerábamos que teníamos los elementos de convicción suficientes, es decir, las evidencias que preliminarmente exige el Código Procesal como para solicitar la prisión preventiva y se daban los otros requisitos de peligrosidad procesal. Había tres amenazas que habían sido proferidas a la niña según la teoría del caso de la fiscalía, con lo cual entendemos que es correcta la decisión del juez y nos da un plazo de 40 días para seguir investigando y eventualmente evaluar si dentro de 40 días venimos a solicitar la prórroga de la prisión preventiva. ¿Ambas partes pidieron también la Cámara Gésel para la niña? Sí, eso se acordó, se pidió la Cámara Gésel como anticipo jurisdiccional de prueba, eso tiene que ver con que la niña declare rápidamente para que pueda empezar a atravesar el proceso de superación del trauma y que después no tenga que venir a un juicio que quizás si es que se hace se podría hacer dentro de un año, un año y medio. ¿Nos puede explicar por qué pidió el análisis de huellas dastilares en la puerta del baño donde la nena declara que se dio este hecho? Justamente por eso, porque la niña declara que se dio allí el hecho, declara cuál fue la mecánica del hecho, declara cuáles fueron los movimientos del presunto agresor, con lo cual di instrucciones precisas al gabinete criminalístico estando ahí en el lugar del hecho como para que buscaran en determinados lugares donde existía una probabilidad grande de que hubiese huellas dactilares. Esto no quiere decir que la huella esté ahí y que esto sea definitivo para el proceso. ¿Y cuáles han sido los resultados de los análisis psicológicos que le han hecho a la nena y también los del médico forense? Han arrojado los análisis psicológicos, nos dan cuenta de que la niña no está mintiendo, de que está contando un proceso que ha vivenciado por todos los indicadores que aparecen en su relato y el estado emocional que muestra durante ese relato y además por el trauma que ya puede analizarse y se ve en la niña. ¿Qué testimonios dieron otros alumnos sobre este profesor? Otros alumnos hablaron todavía de conductas que podríamos considerar inapropiadas en un profesor. Hoy no podemos hablar de conductas delictivas respecto de otros alumnos, de todas maneras la investigación continúa su curso y veremos a dónde llega. Decía que le tenían miedo, que eso declararan. Sí, que le tenían miedo. Sí, sí, declararon varios de ellos, declararon que le tenían miedo por estas conductas inapropiadas también, que él desarrollaba respecto de ellos. ¿El gremio Ansafé también estuvo presente en la audiencia y en los pasillos de tribunales apoyando al docente? La verdad que no sé quién estuvo en el público. Incluso también los abogados defensores hicieron mención a la estigmatización que a veces sufren los varones en las escuelas. Exacto, sí, hicieron mención a eso. De todas maneras entiendo que no es una cuestión que tenga que ver con la declaración de una niña de 10 años. No creo que analizar la declaración de una niña de 10 años en el marco de una estigmatización de los varones en el gremio docente sea algo que para la justicia penal pueda ser considerado relevante. ¿Van a seguir con la investigación tomando más testimonios en esa escuela? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, testimonios y algunas otras medidas que están en curso. ¿Y con las directoras a las que la nena se acerca y les cuenta lo sucedido? ¿Qué medidas van a tomar? Todavía no estamos en condiciones de decidir tomar ninguna medida respecto de ellas. En el transcurso de la investigación veremos si surge alguna decisión que tengamos que tomar al respecto. ¿Declararon ellas? Sí, declararon. ¿Y qué dijeron? ¿Estaban al tanto de lo sucedido? Dijeron que no estaban al tanto. ¿Y confirmaron que la nena se les acercó después de lo sucedido en el baño? No, no, dijeron que no estaban al tanto de nada. De nada. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Ahí escuchábamos la palabra del fiscal Ocárez, que estuvo en esta audiencia imputativa contra el docente, donde él hizo un relato muy exhaustivo de las declaraciones de los nenes cuando se refería a actuaciones impropias por parte de este docente. Los nenes, por ejemplo, hablaban de palabras obscenas, que a veces utilizaba palabras y gestos obscenos, según declararon estos chicos, que a veces utilizaba en el aula o incluso, por ejemplo, patadas en la cola cuando estaba con ellos hablando y les daba así. Eso es lo que declararon. O sea, volvemos a reiterar. Estamos hablando de las entrevistas que les hicieron a estos chicos en el Ministerio Público de la Acusación, algunos alumnos, y también dentro de las aulas. Lo más llamativo y lo más doloroso, por supuesto, fue el relato de la nena, la declaración que hace de todo lo que sucedió en ese baño, donde supuestamente la acompaña el profesor, según sus declaraciones, y que ahora en Cámara Gersel se va a corroborar todo, a pedido, tanto de los abogados defensores como también del fiscal de la causa.